¿Qué pasa gente? En el vídeo de hoy voy a enseñar esto, cómo conectar una TV Box como ésta, por ejemplo, a una televisión de tubo, porque fijaos aquí lo tenemos, funciona, bueno falta conectarla a internet pero funciona ¿Y qué necesitamos para conectar nuestra TV Box y que funcione en una televisión de tubo? Pues primero una TV Box, esta mía es de Vodafone, hay TV Box de todas las marcas incluso TV Box que son piratas, que van genial, que puedes ver de todo, os dejaré enlaces de TV Box en un comentario destacado y os dejaré también enlaces para que podáis comprar todos los aparatitos que salen aquí, si no los tenéis y queréis montar esto en vuestra televisión de tubo, ya os digo que una televisión de tubo podéis convertirla perfectamente en una Smart TV e incluso ahí puedo hacer cosas que no hace una Smart TV convencional, como por ejemplo grabar en VHS. Vale, ¿qué necesitamos? Tuve Box, obviamente su fuente de alimentación, un cable HDMI, cable de red de teléfono, cargador de móvil, muy importante, este aparatito HDMI 2AV es muy importante con todo su cableado porque necesitamos también el USB, mini USB que te viene con el aparatito, esto es opcional, pero si lo tenéis mejor, si no sabéis dónde vuestra televisión tiene los cables de audio y vídeo necesitaréis esto, que es un adaptador euro conector por audio y vídeo y necesitaréis también un cable AV por AV empezamos a montarlo bueno, vamos a empezar por aquí, por este extremo pondremos el cableado, aquí ponemos el cable HDMI a este extremo, el cable de red en el amarillo aquí este extremo de cable de red lo podéis poner directamente al router y si no tenéis el router a mano como yo no lo tengo aquí, en un PLC, ¿qué es un PLC? es este aparatito de aquí que se enchufa la corriente y ya pilla línea en cualquier sitio de tu casa a buena velocidad y puedes ver la televisión aunque tengas el router en otro lugar, os dejaré también un enlace de compra de un PLC, este es el mejor que hay, que os vendrá muy bien y conectamos la fuente de alimentación de la TV box, que es esto bueno, ya tenemos esto conectado por aquí, esto es lo fácil, el cable de antena no es necesario que se lo pongáis si se lo queréis poner, pues adelante de aquí a la toma de antena de la televisión, de la corriente y ya está pero ya os digo que no es necesario, bueno ahora viene la conexión necesaria para la televisión cogemos el HDMI 2AV y ponemos en este extremo la otra parte del cable HDMI lo tenemos bien, en este otro extremo ponemos el mini USB, genial y este extremo es un USB al cargador del móvil esto es muy necesario, esto necesita otra toma fuerte de corriente que se la va a dar el cargador del móvil si no, no funcionará, se verán líneas de franjas de colores y no veremos el aparatito ahora, los cables de audio y vídeo, cada uno en su color, amarillo, blanco y rojo y estos otros cables de audio y vídeo al televisor mi televisor los tiene aquí y si no, si vuestro televisor no los tiene delante los tendrá por detrás y si no, pues los ponéis en un adaptador AV Euroconector y esto lo ponéis en la parte trasera de la tele en el puerto Euroconector y ahora ya solamente enchufar todo, enchufamos esto a la televisión esto a una toma de corriente esto a otra toma de corriente y esto a router o al PLC y listo ya tenemos funcionando nuestro TV box en una televisión de tubo si te ha gustado este vídeo déjame un like, déjamelo en los comentarios y suscríbete al canal si no estás suscrito un saludo y hasta pronto hasta pronto